Yeah, 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 mmm Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidando tus males Yo decidí que esta noche se sale Con todas mis motos, mami, con todas mis chales Y ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo a caja, baby, hackea Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Y ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy con la falda, aricaena, piña colada No tengo pena, estoy con la fefa Ella es la jefa, ella lo baila Ella me enseña, hoy no trabaja Está morena, fuck la fama, fuck la faena La noche es larga, la noche está buena Mambo violenta y fin del problema Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami ya no está pa' ti Mira que fácil te lo viste así ABC, one, two, three Mira que fácil te lo viste así Que esta moto mami Yo ando desde chamba a loca Baje con un flow nuevo, cojo baby Hackeo Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Yo ando desde chamba a loca Que Dios me libre de volver a tu lado Lo muevo de lado a lado y a otro lado Hoy salgo con mi baby de la disco Corona Corona, yeah Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Voy a 180 porque suena racinento Te distraes y yo te adelanto por la derecha Mm, mm, mm Yeah, 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 yeah Yeah, 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 yeah Kid Jedi Gabi, Gabi, Gabi De Barcelona pasado un tado Domingo La Rosalía ulla, je, je Je, je Ey Uh, 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 uh Omega, ey, ey, ey Uh, 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 uh